La trayectoria de nosotros es 13 años más o menos acá en la región ya, dando un servicio, digamos, prestando un servicio a la comunidad de ventas de computadores y este último tiempo, digamos, con todo lo que es telefonía celular, reparaciones, cambios de parte y pieza, probablemente tal, de este hecho nuevo de trabajo que son la telefonía celular y servicio técnico, servicio técnico de computadores, ventas de parte y pieza, suministros también, como tintas de impresoras, tóner y en realidad dar las gracias a la gente ahí siempre por su acompañamiento todos estos años, así que invitarlos también a que nos sigan apoyando porque somos una empresa chica, que necesitamos el apoyo de la gente de la región para poder salir adelante y seguir dando nuestros servicios que la comunidad necesita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!